en la experiencia de nuestros clientes también. Como saben todos ustedes, estamos transmitiendo a través de Zoom, donde están conectándose, y a la vez estamos transmitiendo en vivo en nuestro canal de eventos CES UAI. Vamos a esperar un par de minutos para lograr la conexión de la mayor cantidad de personas. Son las 17 horas. 17.02.03. Vamos a estar ya dando el inicio a esta conversación donde vamos a recibir a Claudio López de nuestro Centro de Experiencias y Servicios, nuestro director ejecutivo, y a Jean Piero Laveso, gerente de gestión de personas en ESVIO. En unos minutos más, entonces vamos a dar inicio. Ya tenemos 70 y algo personas sumándose. Hoy día tenemos una tremenda convocatoria. Al parecer el tema de experiencia de los colaboradores es un tema muy, muy importante para las empresas que nos siguen, para todas las personas que regularmente nos acompañan los miércoles de CIEX. Silvana de Banco Estado ya se sumó. Yo diría que nuestra fans número uno, Claudio, Jean Piero. Esteban también, Esteban Rodríguez, también está con nosotros prácticamente miércoles a miércoles. Sí, y la verdad que es muy gratificante ver que muchas personas nos siguen regularmente en estas actividades que estamos haciendo, donde de alguna forma estamos compartiendo lo que hacemos y sobre todo lo que queremos en el Centro de Experiencias y Servicios. Claudia Torres también, bienvenida. Bienvenido Mauricio. Ya tenemos prácticamente 100 personas conectadas y otra cantidad interesante en nuestro canal de YouTube. Muy buenos los webinars en el CES. Excelente, Esteban. Claro que sí. Andrea de Claro. Oigan, ya estamos prácticamente con las 100 personas. Y entonces voy a dar inicio, ya siendo las 5 con 3 minutos prácticamente a las presentaciones de nuestros dos invitados y panelistas de hoy. A Claudio López, yo creo que casi todos ustedes lo conocen. Es nuestro director ejecutivo en el Centro de Experiencias y Servicios y docente también de varios de los programas que nosotros dictamos. Docente en el Diplomado de Experiencia y Clientes, tanto en Santiago como en su versión Concepción y un amigo muy querido además. Y estamos también con Jampiero Laveso. Jampiero es hace varios años gerente de gestión de personas en ESVIO. ESVIO es una de las empresas que es parte de nuestro círculo de excelencia de servicios que agrupa a una cantidad importante de empresas que se destacan en servicio o están trabajando fuertemente para lograrlo. y ESVIO es una, como les digo, una de estas empresas que trabaja fuertemente con nosotros y de la cual nosotros nos nutrimos y admiramos por toda la gestión que están haciendo tanto en el mundo de las personas como en el mundo de la experiencia de los clientes. Jampiero es psicólogo de formación. Además, es diplomado en experiencia de clientes, por lo tanto, desde ahí es que es capaz de hacer un vínculo muy interesante con la gestión de personas y la gestión de clientes. Jampiero, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Los dejo entonces con Jampiero y con Claudio para que partamos con esta presentación que va a iniciar Claudio y luego vamos a ir haciendo algunas preguntas. Como siempre, tienen disponible el chat para hacer las preguntas. También lo pueden hacer a través de la sección de preguntas y respuestas. Nosotros las vamos tomando. Aquellas que sean posibles de responder al final de la webinar, lo podemos hacer. Y si no, como siempre, nuestro compromiso es enviarla a todos aquellos que se hayan inscrito en el webinar de hoy. Eso. Bienvenido entonces Claudio y Jampiero. Muchas gracias Silvana. Oye, gracias Silvana por la presentación. Gracias también Jampiero por acompañarnos el día de hoy. Sé que la industria del agua, los servicios básicos en estas fechas están a tope de trabajo. Así que doble agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, aprovecho de saludar ya. Tenemos casi 100 personas conectadas. Así que agradecido a todos los que están acá acompañándonos. Y ojalá que este cambio de hora no le haya afectado mucho a las personas. Ya veníamos más de dos meses haciendo los miércoles y ex en la mañana, las diez y media. Así que esperamos que este horario también no sea complicado. Y como siempre, les pedimos que se conecten a nuestras redes sociales para que sigan ustedes viendo los eventos y las diferentes actividades que nosotros estamos haciendo. Recuerden además que ahí en el panel de ustedes está el chat, pero también el panel de preguntas y respuestas. Entonces, para que ustedes vayan dejando ahí sus dudas. Y nosotros al final, si podemos, las vamos a ir viendo durante el proceso. Si no, al final vamos a dejar unos minutos, más minutos, porque sabemos que generalmente quedamos cortos por los tiempos. Entonces vamos a dejar unos minutos más para poder responder las dudas que tengan. Así que, bueno, hoy día nos trae este un tema que es bastante... Que se ha puesto como muy de moda siempre, pero la verdad es que queremos un poquito conversar y hablar de por qué hoy día, más que de moda, es un tema que se hace súper relevante, el tema de experiencia del colaborador. Y vamos a ir pasando por cuatro temas, así, en resumen. Primero, vamos a hablar sobre el mundo del trabajador, ¿ya? Vamos a dar unos contextos generales del mundo del trabajador, después vamos a hablar de lo que nosotros entendemos por experiencia del colaborador, y de ahí vamos a pedirle a Yampiero que se sume y que muestre un poco alguna lámina y va a hacer una presentación de lo que están haciendo hoy día en Esbío, ¿ya? Y vamos a contar un poco de Esbío, que es una empresa que a lo mejor no se conoce tanto, en Santiago o en el norte, pero la verdad es que en el sur de Chile es una empresa súper importante y una de las empresas realmente grandes que hay en el sur. Y finalmente vamos a tener comentarios finales y preguntas por si ustedes pueden tener alguna duda de lo que estamos haciendo, ¿ok? Así que agradecido. Recuerden, vayan dejando su duda, su consulta por acá. Mira, Mauricio Ruso pregunta, ¿contaremos con la PPT? Absolutamente. Siempre la forma en que operamos acá en el CES es que todos los miércoles todas las personas inscritas reciben la presentación completa, ¿ok? No se quedan completamente con la presentación. La idea es poder expandir y ser colaborativos en los aprendizajes. Así que siempre nosotros cumplimos la promesa de enviar las presentaciones. Por lo menos la mía. Jean Piero, hay unas cosas medio estratégicas que va a contar que no sé si va a poder mandar la completa, pero por lo menos la que yo voy a hacer, así va a ser. Bueno, siendo las 5.10, estamos partiendo, así que agradecido a todos. Ya tenemos como 100 personas conectadas, así que muy bien. Vamos a hablar sobre entonces, vamos a ver como la introducción y vamos a partir con la introducción, ¿ya? Vamos a decir cuáles son las señales. ¿Cuáles son las señales que han traído y no han traído muy presente el tema de la importancia hoy día de los colaboradores? Más allá del simple hecho de decir, oye, ¿por qué son importantes? Y siempre se ha dicho que las personas son importantes. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son las señales que hoy día urgen de una manera más importante el hacernos cargo de este tema? Esta es una lámina de un informe que entregó, que hace Deloy todos los años. Es uno de los, para mí, uno de los informes más importantes y más grandes de tendencias globales en recursos humanos. Y este ya es del año 2018. Y en el año 2018, Deloy identificaba tres tendencias que eran bastante centrales en este mundo. Primero, el poder del individuo, y no solamente como del cliente, sino que del individuo como en general. O sea, del individuo, de las personas, de los clientes, de los colaboradores, de las comunidades. O sea, el poder del individuo en general. Podríamos estar una hora, dos horas hablando de cómo ha afectado esto, pero la verdad es que esto es ya un hecho. O sea, hoy día cada vez el poder del individuo, ya sea también presencialmente o a través de las redes sociales, ha tenido un interés completamente distinto. Y eso tiene que ir un poco por la diferencia, ¿no es cierto?, en las expectativas también que han tenido las personas hoy día respecto de las organizaciones, respecto de los entornos en los cuales hoy día viven. El segundo aspecto, que también yo creo que es súper evidente, que es una tendencia, y más ahora, con todo lo que ha pasado con la pandemia, es el cambio tecnológico y su impacto y oportunidades. La verdad es que cuando nosotros hablamos de servicios, nosotros pensamos en la transformación digital. Pero la verdad es que hoy día los cambios tecnológicos que han pasado a nivel de la medicina, la biotecnología, la tecnología al servicio de otras áreas, como por ejemplo blockchain o el internet de las cosas, o sea, realmente hoy día el tema de la tecnología ha llegado a un nivel de impacto que todavía nos cuesta a nosotros las personas, y más a las empresas, empezar y hacernos cargo un poco de ese cambio que ha venido vertiginoso de la tecnología. Y lo tercero, que es una de las cosas por las cuales estamos acá, tiene que ver con que hoy día ha venido a haber un llamado, ¿no es cierto?, para poder entender a las organizaciones también desde un espacio de mayor transparencia y conciencia social. Y de ese punto de vista, hoy día, lo que nosotros entendemos y lo que muy bien declara Deloitte es que las métricas asociadas, por ejemplo, a la calidad de los productos, los servicios, el que un servicio sea bueno, el que un servicio sea eficiente, sea simple, sí, es súper necesario, pero hoy día no es absolutamente, no logra responder a los requerimientos hoy día tanto de las organizaciones como de las personas. Y por lo tanto, hoy día las relaciones con los trabajadores, con los clientes, con las comunidades, tiene una forma distinta de observarse, de verse y de sentirse. Y eso es lo que nosotros, o no, lo que Deloitte dice, que nosotros estamos muy de acuerdo, es como este auge de la empresa social, de una manera distinta. Ahora, hay un tema que después lo dice Deloitte también en su nuevo informe, ya, del año 2019, este ya es mucho más reciente, donde explica cuáles son los principios humanos para la empresa social. Y aquí, bueno, hay cinco que son los principios fundamentales, que es propósito y significado, que se vuelve a repetir, ética y justicia, crecimiento y pasión, colaboración y relaciones personales, transparencia y apertura. Pero de estos cinco, yo quiero hacer dos, dos que tienen mucha relevancia con las personas dentro de la organización. El primero, ¿no es cierto?, es el propósito y significado, y algo tiene que ver con esto, con que cada vez es más necesario que los individuos, las personas, los trabajadores, los colaboradores, generan un sentido y un propósito en el trabajo. Esto siempre se ha dicho hace mucho tiempo, pero hoy día, la verdad, es que no hay forma distinta de poder concebir un área de persona, una organización, sin construir este sentido y esta asociación, ¿no es cierto?, con la propuesta de valor que tenga la compañía. Y lo segundo, tiene que ver con este concepto de la colaboración y las relaciones personales. Hoy día hay un foco que tiene que existir, que tiene que ver con forjar conexión humana en el trabajo. Más allá de que de repente existan hasta las plataformas tecnológicas, pero ¿cómo hacemos para que las conexiones humanas, para generar más vínculo en el trabajo? Ahora, como tercer tema, que no lo puse ahí como importante, pero también es esto de tener poder darle bastante valor a los trabajos en sí. Y eso tiene que ver con el crecimiento y con la pasión que nosotros estamos dando. Ahora, todos estos son principios humanos que, ojo, son principios humanos que desde este estudio, desde hoy, de la gente que estamos trabajando en esto, creemos súper relevantes. Eso no quiere decir que hoy día exista, porque la verdad, estamos muy al día con estos temas. Como tercer tema, para nosotros también importante es dar algunas señales de lo que está pasando en el mercado general. ¿Ok? Por ejemplo, hoy día el problema de retener o el atraer talento es un temazo para las organizaciones. Sobre todo, encontrar talento calificado en este proceso. ¿Ya? Eso está dentro del informe de tendencia global de la ley del hoy. Otro tema está, por ejemplo, en la... Este es un dato que... Este es un estudio de Gallup, también salió en el 2019, que es cómo la población hoy día que trabaja en el mundo está comprometida con su trabajo. Oye, y esto, a nivel mundial, no llega solamente al 15%. O sea, ¿qué pasa con ese 64% que es tan automático y con la diferencia que no sabemos en qué limbo está trabajando? Entonces, obviamente aquí algo está pasando en las organizaciones que las organizaciones, el área de personas, los liderazgos, no son capaces de responder adecuadamente. Vamos a seguir mencionando otras cosas. Esto es un estudio del Pricewaterhouse, ¿no es cierto? Donde dice el 18% de los millennials esperan quedarse a largo plazo con su empleador y el 82% piensa dejar su trabajo en menos de 5 años. O sea, un nuevo desafío, ¿no es cierto? Que le agrega complejidad a la área de personas. Hoy día, las personas confían menos en las compañías dicen y más lo que en sus propios empleados clientes dicen de ellas. Y finalmente, un dato que para mí es súper importante porque Google, que es una de las empresas compañías pioneras y que tiene un ejemplo muy bueno de lo que es experiencia del colaborador, ¿no es cierto? Han delimitado y también hay muchos estudios que la experiencia del colaborador hoy día es quien determina el desempeño, es quien determina el engagement de las personas respecto a su organización. Y eso tiene que ver con cómo se sienten las personas en el lugar de trabajo, ¿correcto? La verdad es que podríamos estar, tres láminas podríamos estar cogiendo de las señales que están viniendo desde el mundo, pero también hay otra señal que para nosotros es importante, que tiene que ver con los estilos de liderazgo que ocurre que hay en las organizaciones. Simon Sinek, ¿no es cierto? Muy conocido por todos ustedes, yo creo mucho más por el Golden Circle, por el Círculo de Oro, para poner el tema del propósito, si bien también se venía hablando mucho sobre el tema del propósito, cuando nosotros hablamos de la propuesta de valor y decimos el qué, cómo y a quién, Simon Sinek vino a explicar el por qué y el por qué tenía que estar al centro de la organización. Y obviamente, como dice Simon Sinek, el liderazgo, el valor del liderazgo tiene que ver en cómo yo puedo influir en el comportamiento de las personas. Y como dice, o lo puedo manipular, o lo puedo decir lo más feo incluso, porque lo dicen algunas cosas, no solamente lo puedo manipular, sino que lo puedo obligar, ¿ya? O lo puedo inspirar. Y lo que nosotros creemos es que efectivamente la posibilidad y la obligación, más que posibilidad, la obligación de los liderazgos tiene que ver con esta posibilidad y esta obligación de inspirar a las personas dentro de las organizaciones. Ahora, ¿todo esto que ha venido a contribuir a la organización, o qué ha venido a impactar, cómo ha venido a impactar? Primero, que el entorno de las empresas cambió, tanto el entorno externo como el entorno interno, cambió completamente y hay mucha más complejidad y hay mucha más incertidumbre en este proceso. Por otro lado, los colaboradores han cambiado y se sienten desconectados a la empresa. O sea, cada vez que le preguntan a los colaboradores entonces sienten que hay menor confianza, que hay menor sentido, que hay menor conexión. Por lo tanto, hay mucha demanda emocional hoy día de conexión con las organizaciones y las organizaciones y este es un juicio personal, pero que también es compartido por otras personas, las organizaciones, las áreas de personas y los liderazgos no lo han hecho o no se han transformado, no han evolucionado a la velocidad que se requiere. Podemos explicar de muchas maneras la complejidad yo creo que ha venido tan rápido que las organizaciones no han sido capaz de responder eficientemente a todas estas demandas nuevas de las personas. Pero ojo, no solamente no han podido responder adecuadamente a las demandas de las personas dentro de la organización, sino que tampoco hacia los clientes. Y efectivamente, hoy día hay una brecha tremenda en las demandas que hay de las organizaciones, de los colaboradores, de los clientes y la forma en que están respondiendo las empresas. Ahora, si nosotros hablamos de la pirámide y las competencias, otra cosa que complejiza más este tema es que en algún momento las organizaciones tuvieron que adquirir nuevos conocimientos y hay procesos normales de adquirir nuevos conocimientos y también tecnología. Y en otros momentos de la historia y en otros momentos también de la vida de las organizaciones tienen que ir aprendiendo nuevas habilidades y competencias. Y en otro momento, pero menos ya, más alejado en el tiempo, es que tienen que generar nuevos paradigmas de valores. Ahora, lo que ha pasado con los cambios sociales en las organizaciones, lo que ha pasado con los cambios en los entornos y lo que ha pasado incluso ahora con la pandemia es que todo esto se ha venido de una. Entonces, estamos hoy día necesitando nuevos conocimientos entre tecnología, estamos necesitando una habilidad y competencia y tenemos que sí o sí empezar a representar los paradigmas valores. Por lo tanto, todo esto ha venido a exigir una transformación radical no solamente en los modelos de negocio, que eso está pasando hoy día con la pandemia, sino que también con los modelos en los cuales hoy día estamos desarrollando el trabajo en las organizaciones. ¿Ok? Si hay una cosa importante, entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondemos a esto? Y la forma en que nosotros respondemos decimos que esta transformación necesitamos pasar entonces de simples transacciones a experiencias significativas, tanto para clientes como colaboradores. Ahora, hay una cosa importante que cuando nosotros hablamos de experiencia, hablamos como de esa posibilidad de poder responder a las expectativas que tienen los clientes o las personas dentro de la organización. pero nosotros entendemos hoy día que la experiencia no es simplemente el hecho o la búsqueda de que el cliente se sienta mejor o que la persona se sienta un poquito mejor. Nosotros concebimos la experiencia como el núcleo fundamental para transformar las personas en las organizaciones y se lo explico por qué. Primero, porque cualquier transformación que nosotros queramos llevar a cabo en una organización tiene que ser diseñada y diseñada a través de experiencias significativas. ¿Y por qué decimos a través de experiencias significativas? Porque la experiencia permite, a través de la conexión emocional que tiene el espacio de diseño, construir encuentros memorales y significativos y eso no solamente impacta en la persona, digamos así, sino que impacta en las estructuras que hay detrás de las personas. Y cuando nosotros somos capaces de impactar la estructura, somos capaces entonces de poder profundizar en los procesos transformacionales. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, hoy día, la suma, la integración de diferentes diseños de experiencias significativas en secuencia y contexto apropiado, ¿ok? Es la manera, es la forma más eficiente, más sana, más delicada, más adecuada para transformar a las personas y a las organizaciones. O sea, no solamente estamos hablando de las experiencias desde un punto de vista de hacer sentir mejor a las personas o de hacer sentir mejor a los clientes o una forma mejor de hacer sentir mejor a los proveedores, sino que nosotros concebimos la transformación a partir del aprendizaje y de la integración del diseño de experiencia en forma integral dentro de las empresas. Esto es una mirada muy desde el CERS, muy nuestra y que creemos que puede revolucionar o que puede ayudar a entender mejor cómo desarrollar procesos de cambio y transformación en las organizaciones, ¿ok? Esto lo podríamos estar hablando la verdad que mucho con más profundidad durante mucho rato, pero no es la idea del trabajo hoy día. Entonces, dado todo esto que dijimos nosotros y dado la importancia que le damos nosotros al diseño de experiencia, la pregunta es ¿cómo entendemos entonces la experiencia del colaborador? Entonces, para pasar antes a entender la experiencia del colaborador, quiero mostrar una lámina que para mí es muy importante que es para poder explicar también cómo articulamos una cultura de servicio, cuál es nuestra propuesta para articular una cultura de servicio. Obviamente que si uno quisiera hablar de transformación de la cultura de servicio, habría que hacer muchos más links detrás de cada uno de estos puntos, ¿ok? Por lo tanto, por eso yo me guío solamente con una propuesta de articulación más conceptual. Al centro, y esto por favor, aquí, yo escuchaba que hace, mira, hace 50 años atrás hablábamos del core business y hablábamos que teníamos que tener el core business y el modelo de negocio en la cabeza y al centro de la organización. Siempre decíamos y de ahí aparece el concepto core business. Después de los últimos 30 años o los últimos 20 años, pero se ha escuchado mucho más ahora, que al centro de las organizaciones tiene que estar el cliente. Y en los últimos años ya más ahora, entonces ponemos, no, el que tiene que estar al centro es el empleado o el colaborador. y la verdad que si bien no está ninguno mal lo que se está diciendo, lo que sí hay que decir que lo que tiene que estar al centro es una propuesta de valor, o sea, el qué, el cómo y a quién, pero lo más importante es por qué hacemos esto. Y eso es lo que suma el propósito. Ahora, esa propuesta de valor y ese propósito tiene que estar conectado con las personas y el diseño de esa propuesta de valor y el propósito tiene que estar basado en un diseño conectado con lo humano y alrededor de esa propuesta de valor y el propósito tienen que estar las personas, tienen que estar los clientes y tienen que estar la marca. Y es una forma de poder entender bastante simple de por qué entonces, si bien no está mal pero cuando decimos pongamos a los clientes al centro, pongamos a las personas al centro, pongamos el negocio, no, la verdad es que no, lo que tiene que estar al centro en realidad para transformar una organización, para empezar un proceso de cultura y servicio es la propuesta de valor más el propósito, o sea, el qué, el cómo, el a quién y se suma el por qué y alrededor de eso en una mirada humana es que nosotros construimos la experiencia de colaborador y la experiencia de cliente. Ahora, ojo, y una cosa que decimos aquí a mano derecha, la misma cultura que atrae a nuestros clientes es la misma que atrae a nuestros colaboradores. Ojo, entonces, cuando nosotros tengamos problemas de cliente, son los clientes los que después le dicen a los nuevos trabajadores o a los posibles trabajadores cómo se sienten en esa organización. Entonces, esa cultura también que nosotros creemos que se hace solo desde dentro, se hace en forma constante en un círculo que puede ser muy virtuoso o en un círculo muy vicioso si es que nosotros no somos capaces tampoco de construir en forma alineada esa experiencia de los clientes y lo de los colaboradores. Ahora, entonces, ¿cuál es el desafío hoy día de las organizaciones? Desde la organización y desde la experiencia de colaboradores, ¿cuál es el desafío que tenemos? Entonces, el desafío es construir organizaciones con una propuesta de valor conectada con su entorno y sus stakeholders, propósito, con un liderazgo consentido, donde clientes y colaboradores puedan confiar y sentirse parte. Entonces, una organización con un diseño de experiencia centrado en lo humano. Yo creo que uno no puede concebir hoy día la reestructuración de una propuesta de valor de un propósito o la reestructuración de una organización o el trabajar con las personas o el trabajar con los clientes o el trabajar con los probores si no ponemos este diseño de experiencia centrado en lo humano. También eso podríamos entender qué entendemos después con eso, pero la verdad que vamos a irlo entendiendo a poco cuando hablemos sobre la experiencia del colaborador. Ahora, hay que entender que un colaborador siempre está viviendo, aunque nosotros no digamos que estamos haciendo experiencias colaboradoras en una empresa, eso no quiere decir que el colaborador no está viviendo una experiencia, todos los colaboradores están viviendo una experiencia. Ahora, el tema es que o la dejamos libre para que ocurra lo que ocurra o hacemos algunas cosas para que ocurran cosas buenas y hacemos una fiesta a fin de año o celebramos la fiesta institucional y le vamos poniendo algunos códigos o algunas cosas que se tenía para que la gente sienta bien y le mandamos regalitos, le mandamos un tazón y bueno, podemos hacer cosas o realmente tomamos la responsabilidad de diseñar la experiencia de colaborador. Y ojo, el objetivo de diseñar la experiencia está en directa relación con construir el engagement que andamos buscando o que toda organización aspira tener con su empleado. O sea, yo no puedo, yo no diseño la experiencia de colaborador para que se sientan bien, para que se sientan bien. O sea, yo tengo un objetivo claro que cuando yo estoy construyendo la experiencia de colaborador construyo el engagement necesario para poder generar identificación, para hacer lo que ellos se sientan parte, para generar compromiso, o sea, es algo, incluso para generar la motivación intrínseca que se habla mucho en el mundo de los recursos humanos. Ahora, ¿cuál es el problema que a veces ocurre? Es que cuando transferimos o traducimos engagement y decimos simplemente al español como compromiso, yo siento que achicamos la palabra engagement y en realidad el engagement es algo mucho más profundo, mucho más grande y hacia allá donde nosotros deberíamos tratar de entender bien qué es lo que andamos buscando para a través de la experiencia del colaborador poder poner foco mucho en ese objetivo como área. Por lo tanto, o eso lo dejamos a la suerte y le sumamos algunas cosas o realmente hacemos un diseño deliberado para que podamos encauzar el engagement deseado. Entonces, después de eso, ¿cómo podemos entender la experiencia del colaborador? Dos ideas. Primero, la experiencia en forma muy simple es la realidad que vive la persona que trabaja en esa organización, en la forma simple. Una forma más como la queremos entender nosotros es que la experiencia es el resultado de la interacción entre la expectativa del colaborador y lo que la organización ofrece en un contexto dado. Esa es una, para mí es una definición mucho más clara, mucho más simple de entender, es una definición propia de nosotros, de cómo se es, y lo bonito es que pone los principales componentes acá. una cosa es entender qué es lo que viene a buscar un colaborador a una organización, qué es lo que pretende vivir durante su espacio de tiempo que participe dentro de la empresa y cómo la organización puede ofrecer una experiencia para que esa expectativa de alguna forma puedan realizarse. Y eso dado el contexto, obvio, porque no puede ser tampoco en cualquier espacio. Y aquí me van a matar los amantes del concepto de la felicidad, pero yo les digo una cosa, nunca, 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 jamás la responsabilidad o el objetivo de una organización, ni menos del área de persona, es hacer felices a su empleado. ¿Ok? Porque la felicidad es un componente súper individual. Yo puedo hacer las mejores cosas, poder, hacer, puedo diseñar las mejores experiencias con la obra y aún así puedo no construir felicidad en las personas. Porque es muy individual. Otra cosa es que si yo tengo como empresa, tengo la obligación de generar los espacios, diseñar los espacios, diseñar las interacciones para poder contribuir al bienestar de las personas y que si ese bienestar que ese bienestar permita lograr sacar el mayor potencial de esa persona para él y para la organización. Eso sí es un objetivo que debería tener y si en ese objetivo la experiencia del colaborador puede ayudar, puede facilitar a todo esto, entonces nosotros tenemos que tener la obligación de que esa experiencia sea realmente diseñada. ¿Ok? ¿Cómo articulamos una experiencia del colaborador? Ya me quedan poquitas, me quedan un par de láminas, así que voy a ir terminando luego porque la idea es que podamos también conversar y ver un caso práctico con Jan Piero. ¿Pero cómo articulamos una experiencia del colaborador? ¿Ok? Primero, con la propuesta de valor del colaborador. que, ojo, vamos a mostrar un poco algún ejemplo, dos ejemplos de empresas bien espectaculares en este mundo, pero la verdad es que ¿qué es lo que debería hacer una empresa? Primero, debería estar seguro si tiene la propuesta de valor de la compañía clara y conectada con los clientes y conectada con los colaboradores. Ahora, hay una bajada que se hace después, ¿no es cierto? Hacia los clientes, pero tenemos que también tener una bajada de esa propuesta de valor hacia los colaboradores. Que pueda hacerle sentido y que sea lo mismo que pasa con el diseño del cliente, tiene que ser la base para diseñar después toda la experiencia del colaborador. Ahora, ¿cómo, después de que yo tengo esa propuesta, obviamente, lo que tengo que hacer es mantener un conocimiento profundo de los colaboradores, entenderlos, escucharlos, como decimos nosotros, mucho research interno y feedback, o sea, externo, y aquí aparecen dos herramientas que para nosotros son súper fundamentales en este espacio. Uno, el feedback, el feedback, no el feedback que emiten los líderes, no, es cómo yo puedo ir midiendo permanentemente lo que las personas me dan, les va pasando, y no es esta medición de una vez al año del clima, ni es la medición o no es el feedback de la evaluación de desempeño que después de un par de años si no tiene las motivaciones claras termina siendo un desastre, bueno, no, el feedback permanente, tengo que buscar mecanismos de feedback, y los otros son los arquetipos, yo tengo que, así como yo uso arquetipos en el diseño de experiencia, también tengo que definir qué tipo de persona, porque yo no le puedo diseñar la experiencia a una masa de 1200 empleados, a una masa de 1500 empleados, tengo que desarrollar algunos arquetipos internos de la organización para poder, a ellos, poder diseñarle. Después del conocimiento entonces viene el viaje del colaborador, y ahí, esto ya es muy conocido, no sé si es el viaje del colaborador, entonces lo que yo hago es tener un mapa de interacciones, puntos de contacto, rediseño la experiencia, y ahí también diseño del entrenamiento, diseño qué van a aprender, diseño por otro lado el facultamiento, ojo, que es súper importante, teníamos una discusión el otro día con algunas personas diciendo si el facultamiento venía desde el líder o venía desde el diseño del viaje, y yo le explicaba que nuestra posición era muy clara, el líder es responsable de que el facultamiento suceda, pero yo tengo que diseñar el facultamiento, o sea, la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones dentro de una decisión tiene que ser diseñada, no puede quedar al arbitrio del líder, sobre todo sabiendo que hoy día los liderazgos son mezquinos. Bueno, y finalmente tenemos que incorporar nosotros a las métricas y los paneles de desempeño. Luego de eso, nosotros creemos que el liderazgo, la práctica y la comunicación son muy importantes, así tenemos que definir bien el estilo liderazgo para entender cuáles son los comportamientos, ojo, ¿cuáles son los comportamientos más importantes del líder en este caso? Son los comportamientos asociados a la propuesta de valor. Nosotros, no otros. Entonces, a veces las compañías se desviven por hacer tremendos programas de liderazgo y después yo le pregunto a esa compañía, le digo, oye, ¿cuál es tu valor central dentro de la propuesta de valor? La cercanía, súper bien. Ya, ¿y tú estás midiendo la cercanía de tus líderes? Sí, más o menos, no, no, más o menos, la pregunta es, ¿qué tan cercanos son tus líderes? Si yo no soy capaz de construir ese estilo de liderazgo que está asociado a la propuesta de valor en los líderes, entonces yo no saco nada con estar haciendo mediciones bonitas, programas de capacitación, mandando a los líderes a estudiar a todos lados, si es que yo no estoy construyendo y no soy capaz de construir lo mínimo, que es aquellos valores que están puestos en la propuesta de valor de la compañía. práctica y forma de trabajar, por ejemplo, las reuniones, oye, tenemos mal en la empresa de reunión íntima, es como que el que tiene pocas reuniones en su oulo o en su calendario es como que es como poco efectivo o no es importante para la organización, entonces, mientras más llenamos, mientras más llenos vemos nuestro oulo, es como que nos sentimos más contentos, más satisfechos con lo que hacemos. oye, ¿y cuántas de esas reuniones salimos a esas reuniones diciendo, pero ¿para qué estuve en esta reunión? Entonces, yo creo que es súper relevante que las reuniones se diseñen, se pongan objetivos claros y haya tipos de reuniones en nuestra organización y que se pongan ciertos protocolos básicos de comportamiento para que las reuniones realmente sean efectivas y aporten valor a la compañía, ¿ok? y finalmente también los estilos de comunicación interna que tienen que estar ¿al servicio de qué? Al servicio de la web, el colaborador, una vez más. Tecnología y soporte digital como un cuarto elemento importante y aquí lo único que voy a mencionar es que, ojo, porque la tecnología y el soporte digital tiene que tener un objetivo muy claro, uno, que facilite la vida de los empleados y segundo, que promueva la colaboración. Si nosotros estamos haciendo tecnología y soporte digital que no promueva la colaboración, entonces nos estamos por el camino, ¿ok? Y finalmente el diseño de los espacios físicos y recursos, ¿no es esto? Esto que respondan a la propuesta de valor, que sean espacios flexibles, ¿ya? Y obviamente no, al servicio del potencial de los trabajadores y también al servicio de la colaboración. Bueno, esto es como nuestra propuesta está sacada de algunos libros de algunas personas que son íconos, pero también de mucho trabajo interno que nosotros tenemos en el SES. Hay que decir que a diferencia del diseño de experiencia, la experiencia de la colaboración es un tema relativamente nuevo, por lo tanto, yo creo que todavía hay temas que uno va a poder seguir conversando sobre esto, ¿ok? que no va a ser un tema que esté cerrado todavía. El diseño de experiencia también sigue creciendo, sigue avanzando, pero ya lleva muchos más años consolidando, digamos, una propuesta y una forma de mirar hacia los clientes. En cambio, en el colaborador todavía yo creo que hay espacios para que existan formas distintas. No obstante, nosotros creemos que esta propuesta de articulación con la experiencia de colaboración ya está mucho más cercana a lo que nosotros esperaríamos y que tendríamos como una forma digamos, buena de poder mirar hoy día la experiencia. Voy a bajar sobre dos temas nomás, en este tema voy a bajar sobre dos temas, sobre la propuesta del colaborador y sobre el viaje, que son como los temas que siempre la gente pregunta más para entender un poco más, ¿ok? Y aquí voy a usar una lámina de unos socios que tenemos nosotros en Chile con el SES, que es Liquid, consultora, ¿ya? Donde ellos tienen una definición y explican muy bien lo que es una propuesta de valor del colaborador y que tiene varios nombres, ojo, la llaman como marca empleadora, ¿no es cierto? O la llaman como propuesta de valor del empleado o como nosotros la llamamos propuesta de valor del colaborador. Y esta la verdad es que no solamente describe la experiencia general que debe escribir que debe tener una persona, sino que también incluye cuál es la invitación que está haciendo la organización, cuál es la posibilidad que van a tener de crecimiento, la diferenciación y de qué forma están mirando la organización. Entonces, estas son preguntas que pueden ayudar si es que alguien, las áreas de personas dicen, oye, ¿sabés qué? ¿Por qué no definimos una propuesta de valor de la compañía, del colaborador? Entonces, aquí hay preguntas que uno dice, ¿por qué esta organización es un lugar para trabajar? ¿Es el mejor o un gran lugar para trabajar? ¿Por qué alguien debería trabajar aquí y no en otra compañía? ¿Por qué un tipo bueno debería estar acá con nosotros y no en otro? ¿Cómo puedo que este trabajo sea sentirse más, no como una pega? Sorry, eso es español, eso es chileno, o sea, como que algo sea un trabajo, sino que algo que vaya mucho más allá. Y algo que yo encuentro que es tan relevante, a mí me encantaría antes de entrar a una organización saber qué significan los colaboradores para esta organización. Es una pregunta, ojo, y esto te lo digo, esto es una pregunta que hoy día los jóvenes se la están haciendo. Esto, oye, ¿qué implica? ¿Qué implica yo ser parte de ustedes? ¿Ok? Y ese va a ser un tema que yo creo que se va a ir repitiendo. Para dar un ejemplo de esto, vamos a mostrar la marca empleada, o sea, la propuesta de valor del colaborador, ¿no es cierto? De Google. Google dice, no hay un solo tipo de Google, o sea, llamándose a los trabajadores, de hecho, le llaman Google, no le llaman trabajadores. Por eso siempre estamos buscando personas que puedan aportar nuevas perspectivas y experiencias de día a nuestro equipo. Y aquí está la invitación que yo creo que a cualquiera le puede fascinar esto. Dice, si estás buscando un lugar que valore tu curiosidad, pasión y deseo de aprender, si estás buscando colegas que piensan en grande, con ganas de asumir nuevos desafíos como equipo, entonces tú eres un futuro Googler. Si yo ando buscando ingeniero mecánico para que vengan a trabajar conmigo, o yo ando buscando ingeniero informático o desarrolladores, que es lo que uno ve a diario en las propuestas de ofrecimiento de trabajo, se lo juro que es muy distinto que alguien venga a ofrecerte un lugar donde vas a estar con personas que piensan en grande, donde van a respetar tu curiosidad, tus deseos de aprender y van a ver en ti el mayor potencial que tú puedes tener. Les aseguro que esa invitación es absolutamente distinto a como nosotros tenemos acostumbrado a hacer la búsqueda y la invitación a ser parte de nuestras organizaciones. Nike dice, cuando te unes a Nike, y aquí hace una declaración pero básica que yo creo que es súper distinta, cuando tú te unes a Nike, tú eres parte de la familia. O sea, ya con eso, parte diciendo tú aquí, tú no venías a ser cajero a un banco, tú no venías a ser administrativo de una empresa contable, tú no vienes a ser parte, tú no vienes a ser un profesor de una universidad, sino que tú vienes a ser parte de una familia. Te lo juro que eso cambia absolutamente. Siempre y cuando después todo el diseño y toda la experiencia del colaborador responda a esa invitación. Pero para inspirar la grandeza dentro y fuera del trabajo, invertimos en nuestra cultura y ofrecemos a los empleados beneficios competitivos en salud, finanza, seguridad, desde oportunidades para el desarrollo profesional hasta opciones de beneficios personalizados queremos que todos los que se unen a nuestro equipo realicen su máximo potencial. Entonces, si ustedes entienden, yo creo que es súper relevante entender cómo la propuesta del colaborador se vuelve central en toda esta mirada de la experiencia del colaborador. Muchas empresas ni siquiera tienen la propuesta del cliente, la propuesta de valor de la compañía, yo no entiendo eso, pero si hay una cosa que tengo que yo después de estas conversas, después de estos webinars, que no solamente para adquirir una mirada distinta, si yo tengo responsable bajo mío un equipo, entonces yo lo primero que quiero es llegar y decirle, oye, ¿tienen claro cuál es la propuesta de valor de la compañía? ¿Ustedes por qué trabajan acá? Ya no me digan por el dinero, pero ¿tienen alguna motivación más allá que no sea su familia, o sea, de pertenecer a esta organización? Yo creo que la respuesta, más o menos ya sabemos cuáles son, pero si yo me interesa de verdad mi equipo, yo debería, a lo menos, si no tengo la posibilidad de construir una propuesta de valor como compañía, a lo menos yo debería tratar de construir una propuesta de valor que yo como líder quisiera que mi equipo pudiera tener, a la cual yo pudiera responder. Ahora, después de eso, ¿no es cierto?, vamos a hablar un poquito de la experiencia del viaje al colaborador. Eso ya lo vimos en general. Cuando hablamos del viaje al colaborador hay diferentes formas de mirarlo, ¿ya? Ahí hay tres, pero ¿saben qué? Una cosa que es interesante es que ya más o menos hay bastante acuerdo en cuál es el viaje del colaborador, ¿ya? A diferencia de aquel cliente que cada cliente de acuerdo a cada servicio va cambiando su viaje y su momento de verdad, la verdad que el empleador dentro de las compañías es bastante parecido, por lo tanto no es que uno vaya a encontrar diferencias muy grandes hoy día entre uno u otro. ¿Qué es lo que cambia dentro de la experiencia o del viaje del colaborador? Son, por ejemplo, los contenidos que hay dentro cada uno de los momentos de verdad. Entonces, si ustedes ven acá abajo, generalmente está como proceso de ejecutamiento y selección, después contrataciones en alguno, después primer día le ponen otro onboarding o ingresos le ponen otro, después crecer, consolidar, cambiar, salir. Entonces, hay como una vida bastante típica. Ahora, sí quiero decir que aparte de estas cosas que están aquí que a mí son importantes como el entrenamiento, el desarrollo, el facultamiento, que lo mencioné antes, hay tres procesos dentro del área de personas que sí o sí, por favor, tienen que ser revisados independientes que ingresen o no a hablar sobre experiencias del colaborador. Lo primero es el reclutamiento y selección. ¿Por qué? Porque hacemos mal los procesos de reclutamiento y selección, porque entienden que el proceso de selección tiene que ayudar a perpetuar la cultura, a perpetuar la cultura, ¿correcto? O sea, yo tengo que, cuando yo hago los procesos de reclutamiento y selección, tengo que estar preocupado de saber cuáles son los valores y la propuesta de valor y en base a la propuesta de valor y esos valores y el por qué, ese debe ser mi guía para poder traer gente, porque así yo estoy perpetuando la cultura de la compañía. Segundo, el onboarding, o sea, ya ni siquiera decimos ¿cómo se dice generalmente este proceso? ya se me fue ya la palabra. Inducción. Inducción. Muchas, muchas. Nosotros hablamos siempre de procesos de inducción, pero la verdad es que la inducción en la mayoría de las compañías termina siendo de, oye, dos horitas y el gerente o el jefe que lo pidió como todos los procesos son tardíos, entonces cuando tú le preguntás ¿para cuándo querés esta gente? Para ayer. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta persona se conecte con el propósito, se conecte con la propuesta de valor le haga sentido ser parte de esta compañía? Y el onboarding que es un proceso que en algunas empresas como Google dura tres meses, en Disney dura un mes o más, creo, ¿cómo hacemos que la organización entienda que hay un proceso distinto y que eso a la larga te ahorra mucho dinero? Ojo, te ahorra mucho dinero porque esto no solamente tiene que ver con ser buena onda, tiene que ver con el ahorro de dinero que hay después de tener gente realmente lo hará. Y lo tercero es el desarrollo y capacitación que tiene que ver, el diseño que tiene que ver detrás de estos componentes. ¿Por qué? Porque no solamente te conecta con el aprendizaje, sino que te conecta con algo más importante que es con el futuro. O sea, si yo estoy pensando en que tengo que estar capacitando en Excel, en Word, tengo que estar capacitando en cómo el PEC atiende al cliente difícil, y ya, oye, sí, puede ser importante por algún rato, pero el desarrollo y la capacitación tiene que estar centrado en qué empresa quiero ser a futuro. Por lo tanto, lo que yo estoy hoy día, las competencias, las habilidades que estoy construyendo hoy día en mi equipo, es que estoy construyendo habilidades, no para el pasado, estoy construyendo para el presente, pero mirando el futuro. Y por eso se hace tan importante también el tema de la capacitación. lo tengo que mirar como una medida y estrategia dentro del viaje colaborador. ¿Ok? Si uno quisiera ver algo bonito y decir, oye, ¿cómo se ve un mapa del empleado bonito? Aquí tienen un ejemplo. Después lo van a poder ver con detención en la presentación, así que no se preocupen. Pero aquí lo que hace este mapa es que reconoce los diferentes procesos, pero también reconoce lo más importante de estos procesos, además va haciendo mediciones en los momentos de verdad de cómo van generando la felicidad, ¿no es cierto? Si son más felices o no tan felices, van dando cuáles son los puntos más esenciales de hacerse cargo, cuáles son también las métricas que hay asociados a aquellas cosas que son facilitadores para el performance de los empleados, pero también las barreras y también el proceso de salida. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo muy bonito, la verdad es que se ve muy bonito, ojalá que las compañías tuvieran algo así, pero ¿saben qué? Lo importante no es tener algo así necesariamente, esto se ve bonito, es el entendimiento que hay detrás para llegar a esto, y eso es un poco lo que vamos a ver yo creo después con la mirada que tiene el bio, que ojalá podamos llegar todas estas compañías en esto, pero ¿cómo se llega acá? No es que se llegue simplemente haciendo un mapa, sino que hay detrás una cultura, hay detrás una mirada, una forma de mirar los colaboradores con la cual uno puede llegar a esto. ¿Ok? Oye, perfecto, 5.50. Estoy como súper oscuro, así que voy a prender la luz, perdón, ahora sí prendí la luz. Jan Piero, mientras yo salgo, te voy tú perfectamente, voy a dejar de, después vuelvo yo, para que tú podáis ver un poco la, no sé si Silvana, ¿has visto tu mano? Si han habido comentarios, preguntas hasta ahora. Sí, hay un par de preguntas ya, que ya les respondimos por interno, si es que alcanzamos después de Jan Piero a a responderla, bingo, y si no, de todas maneras, como siempre, les enviamos las respuestas a todas las preguntas que queden hechas junto con la presentación. Perfecto, súper. Jan Piero. Oye, antes que todo, agradecerle muchísimo la invitación, y nosotros, como parte de nuestra cultura, en estas reuniones, a distancia, lo primero que hacemos es preguntar, y desear, en este caso, porque no puedo comunicarme con todos, que estén bien, con todo esto que nos está pasando, que estén protegidos en sus casas y que no tengan novedades. eso es parte de la cultura que nosotros queremos transmitir, como parte de la cadena sanitaria, que está tratando de dar un poco de pelea a esto que nos está pasando a esta pandemia. Yo les vengo a, espero, a contar una historia que después sea favorable, porque nosotros estamos comenzando, estamos probablemente en la primera parte de la carrera para generar un cambio cultural, y en la propuesta de valor al colaborador para engancharnos con una iniciativa estratégica y con una planificación estratégica que partió el año pasado. Entonces, yo he trabajado todo mi día en recursos humanos y el gerente de clientes, Claudio Santelises, que estuvo en uno de estos webinars, me armó, me invitó a un diploma de experiencia de clientes del Adolfo y ahí fue donde me metió el bichito y empecé a ver estos conceptos. Y la verdad es que una manera de entender la experiencia del trabajador o del colaborador dentro de la compañía es a través de esta herramienta y la verdad es que te arroja una cantidad de información que hoy día tú omites o que no estás recogiendo o que no le estás dando el uso que podrías darle. Entonces, voy a tratar de contarles lo que nos resulta, lo que pensamos que nos va a resultar y también contarles las cosas que no nos han funcionado porque en las fallas también hay muchos aprendizajes. Nosotros somos la sanitaria con mayor cobertura y dispersión entre agua potable y agua servida tenemos aproximadamente 250 recintos que están en cuatro regiones, operamos en O'Higgins, estamos en Maule, en Bio Bio y en Ñuble. Contamos con una dotación de 1.200 trabajadores propios y hoy día tenemos en términos de redes que llevan aguas servidas y aguas potables de 17.000 kilómetros y eso es lo que nosotros tenemos que atender para dar continuidad y calidad a nuestro servicio. Entonces, tenemos dos condiciones que somos una empresa grande y adicionalmente que tenemos una dispersión geográfica importante. Entonces, la construcción que estamos haciendo de cultura y de propuesta de valor tiene estas dos variables que probablemente varias de las empresas y los representantes que están van a poder extrapolar. Yo quiero detenerme un poco en la súper buena presentación que hizo Claudio y yo creo que uno en este tipo de cosas da oportunidad y dice, bueno, voy a diseñar mañana, me siento y veo la propuesta de valor al colaborador o al empleado y la diseño y está todo bien y estoy al día. Pero en realidad lo que tenemos que pensar es que hoy día esa experiencia la viven todos los trabajadores. Hoy día no estamos en ausencia de una percepción de esa experiencia. Hoy día la tienen, buena o mala. Entonces, esto es una oportunidad para hacerse cargo y dirigirla hacia donde a nosotros nos interese, hacia donde nosotros necesitemos que esté orientada esa propuesta, esa cultura, lo que sea. Entonces, no crean que están ausentes de eso. Hoy día la están viviendo positiva o negativamente y eso invita a la acción. Nosotros como industria sanitaria tenemos varios desafíos. El más fuerte es el tema de la sequía y eso lo estamos viendo hoy día más hacia el norte. El tema de cambio climático que nos va a afectar y que nos va a impactar en la calidad de servicio. Hay demandas ciudadanas bien legítimas por lo demás, pero que aumentan nuestra exigencia y hacen que el regulador nos aprete bastante más. Y además tenemos hoy día todo este contexto que hace que a los proveedores de servicios básicos tengamos una presión adicional y tengamos que responder con salidas bastante más creativas y bastante más modernas de lo que veníamos haciendo en las últimas décadas. Entonces, ¿cómo enfrentamos un entorno que ha cambiado de esta forma o estos desafíos de la industria sanitaria? Nuestra respuesta es a través de una planificación estratégica que partimos desde el año pasado y yo les diría que hay dos puntos que quiero destacar. Por supuesto que no la voy a revisar completa, pero nosotros tenemos un propósito o tenemos un fin que es aumentar la satisfacción de nuestros clientes y el valor a largo plazo de la compañía. Y hay dos cosas que se enganchan y es que acá ojalá se vea mi cursor dice la propuesta de valor para nuestros clientes y grupos de interés. Por lo tanto en la primera definición de la estrategia hay una propuesta de valor diseñada para nuestros clientes y para nuestros grupos de interés. Y la forma de poder sostener en el tiempo esta propuesta de valor es que nuestra cultura y la propuesta de valor que nosotros le hacemos a nuestros colaboradores tenga una consistencia o tenga una coherencia con lo que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Es muy difícil pensar que uno tiene una cultura triste y apagada y que la gente sale a escena todos los días el personal en contacto y tiene una experiencia y te puede ofrecer una experiencia guau si tiene condiciones que son precarias o tiene o tiene liderazgos que que no te permiten generar esa experiencia. Entonces para tener un front contento tenéis que tener a la gente contenta y eso nosotros lo tomamos aquí y esto es algo que quiero destacar que nosotros lo que vamos a hablar hoy que es la propuesta de valor para los trabajadores está aquí y cultura de foco en el cliente porque nosotros pensamos que son dos temas que es importante abordar juntos y después les voy a decir por qué tenemos la fortuna que lo hemos podido instalar y el gerente general el gerente cliente el comité directivo ha dicho mira estos son temas que son parte de la estrategia y son esencial y eso es una fortuna porque te da recursos y además te da un respaldo como va a poder avanzar y tomar definiciones con respecto a temas que son bien de fondo entonces estas dos cosas están conectadas conectadas y no es casualidad porque durante la presentación las voy a revisar entonces nuestra bajada es colocar cuatro iniciativas nosotros tenemos cuatro iniciativas de las cuales solamente voy a revisar dos y están dentro del foco de personas y ahí está el corazón nuestras cuatro iniciativas que vamos a desarrollar y vamos a concluir de aquí al 2023 la primera es implementar una nueva cultura pero es una cultura que tiene una característica y un apellido especial y tiene foco en el cliente el segundo es desarrollar una propuesta de valor para nuestros colaboradores que habilite la retención el desarrollo y la atracción de talento que hoy día es un tema que cada vez nos vemos más complicado nosotros tenemos nuestra casa matriz en Concepción y por supuesto como les decía al principio esta dispersión geográfica y esta lejanía de Santiago también nos trae algunos inconvenientes en temas de retención en temas de atracción de talento y poder reclutar a los mejores tenemos y solamente les voy a mencionar una iniciativa de equipos de alto desempeño y un programa de diversidad nosotros somos nosotros somos estamos dentro de las 10 empresas que no hemos certificado la norma 3262 cualquiera no la conoce es una norma de equidad de género y que garantiza que todos los procesos de gestión de personas que nosotros llevamos a cabo no tienen ningún sesgo de género es decir remuneraciones selección compensaciones promociones están libres de sesgo de hombre mujer etcétera entonces eso es son nuestros nuestras iniciativas no me voy a detener mucho acá el tema de cultura en qué consiste nosotros queremos ser reconocidos por vivir una cultura que tenga como centro el cliente y que sea una cultura facilitadora para alcanzar los más altos estándares en las dimensiones de cliente excelencia operacional seguridad de las personas e innovación para lograr este cambio nos concentraremos en conductas específicas por familias de cargo nosotros vamos a trabajar por las distintas familias de cargo operadores regionales áreas de soporte mediante capacitación y campañas comunicacionales no me voy a detener en cuál es el plan como les decía nosotros estamos hoy día llevamos aproximadamente probablemente un año trabajando en esto con todo lo entre COVID y estallido social entonces el trabajo efectivo es un poquito menos entonces estamos trabajando en el tema de cultura y adicionalmente estamos desarrollando una propuesta de valor para nuestros colaboradores que habilita la retención el desarrollo y la atracción de los talentos y esto es diseñar implementar y difundir una propuesta de valor al colaborador es decir un conjunto de atributos que ofrece la empresa que como les decía al principio ya lo ofrecemos esto es evidente y se puede palpar y cada trabajador puede palparlo en retribución por el compromiso y desempeño que día a día nuestros trabajadores entregan y que a diario permiten alcanzar y lograr nuestros objetivos organizacionales trabajadoras y trabajadores entonces quiero contarles un poco cómo se articula esto y conversando con Claudio tratando de colocar una lámina que me ayudara para graficar los graficarles cuáles son los obstáculos con los que nosotros nos enfrentamos esto lo tomé en Instagram y como este hay 25 más y dice no dejes que tus emociones tomen las decisiones y suena bastante bien y de hecho cuando lo colocan en Instagram se ve bien razonable por el formato que le dan pero en realidad ustedes que están en el mundo de los clientes son muy pocas las decisiones que nosotros tomamos y que las emociones no tienen nada que ver y entonces hoy día la emoción pasa a ser un tema central en lo que es experiencia de cliente por supuesto pero particularmente en el trabajador porque el trabajador no siempre puede elegir dónde está y eso es un tema y eso es un tema central ¿sí? no puede elegir otro proveedor sí, uno dice me puedo cambiar de pega sí pero en general ante cambiarse de pega hay muchísimo malestar hay muchísima molestia y eso trasciende y te impacta en la oficina entonces ¿cómo vamos a generar este cambio cultural? nosotros armamos un marco conceptual estamos trabajando con gente de la Adolfo y aquí me quiero detener un minuto para contarles cómo lo hemos conceptualizado para poder explicarlo de manera muy sencilla a todos los que tienen que llevar a cabo este cambio y quién tiene que llevar a cabo un cambio cultural son los líderes los líderes de la compañía esto no es algo que viene de fuera y se instala sino que más bien es algo que nace de dentro y se va difundiendo con la convicción y la coherencia que tienen los líderes ¿sí? entonces lo primero es la cultura actual que está reflejada o aquí identificada como A nosotros terminamos un diagnóstico y hoy día estamos en una etapa de definición en la que estamos viendo cuál es la cultura deseada y el liderazgo requerido ya me voy a detener un poco en eso y esa cultura deseada la graficamos como un B ¿sí? un B que tiene una A pequeñita aquí porque no es un B totalmente distinto es un B que reconoce en ese A pequeño las cosas buenas y nuestro ADN potente como es este servicio que estamos dando hoy día cuando tenemos una pandemia como lo que ocurrió para el terremoto que la gente trabajó un montón de meses para habilitar y para dar suministro de agua y tratamiento de agua servida entonces hay una historia que nosotros no vamos a ahorrar porque es valiosísima y es la que explica lo que somos hoy día y es la que nos puede ayudar a apalancar esta cultura nueva ¿sí? que es B B con elementos de A ¿sí? y para generar ese cambio conductual ¿qué cambia? no es una declaración hay que cambiar los hábitos que tenemos que es lo que hacemos todos los días en las cosas que son importantes en lo que es relevante en B los valores ¿cómo evaluamos lo que es bueno o es malo? las creencias y hay que alinear varias cosas que son tácticas dentro de la compañía que es el modelo de liderazgo los incentivos las metas el reconocimiento la gestión de consecuencias comunicaciones y capacitación ¿sí? y aquí están los focos digamos los pilares que tiene la estrategia y hoy día estamos centrados en el tema del cliente entonces este modelo nos ayuda a entender las acciones y las distintas palancas que tenemos que tocar y el modelo con el que vamos a transitar hacia el cambio ¿sí? y aquí quiero conectar porque ustedes dirán mira bueno ¿cómo engancha esto que venís contando con la propuesta de valor al colaborador? y lo que ocurre es que nosotros en esta definición aquí tenemos en el 1 el diagnóstico de la cultura una definición de cultura deseada y hoy día desde el modelo que estamos trabajando es muy difícil mover la cultura si no tenemos una definición clara de liderazgo que está aquí entonces para movilizarnos a una cultura nueva tenemos que hacer una definición del estilo de liderazgo que nosotros queremos y eso es un y eso es un programa que corre a través de los años y que ya ya comenzamos y probablemente va a modificar nuestra evaluación de desempeño en las métricas etcétera pero eso también tiene una correlación o tiene una influencia directa con la propuesta de valor al colaborador que nosotros queremos plantear ¿sí? entonces hoy día cultura propuesta de valor al colaborador y estilo de liderazgo son una triada que nos va a permitir definir un plan de transformación entonces yo y esta es mi última lámina nosotros pensamos que cultura y propuesta de valor al colaborador si no son parte de la estrategia de la compañía deberían serlo y si no llegara a ser de la compañía a lo menos gestión de personas o recursos humanos debería contemplarlo dentro de su estrategia para que tenga el peso y para que tenga la coherencia porque en esto y lo voy a ver en unos puntitos más adelante la coherencia es fundamental para sostener el relato de la nueva cultura entonces mi primera recomendación no sé si lo dije al principio pero yo he estado en otras empresas implementando cambio cultural probablemente no en una posición como la que tengo ahora sino que en segunda línea y y creo que las dos veces que lo que lo intentamos una vez nos resultó bien nos demoramos más a lo mejor no llegamos a donde queríamos pero pudimos hacerle un ticket y una vez no nos resultó no funcionó entonces yo les puedo contar una experiencia de éxito y les puedo contar cuando 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 nos fue mal y cuando nos fue mal que nos fue en esto fue en nuestra empresa fue porque esto no estaba era una iniciativa que estaba suelta que estaba en cualquier lado y era como un deseo pero no estaba enmarcado ninguna estrategia general por lo tanto teníamos nuestra evaluación de desempeño que iba por un lado el programa de liderazgo que iba por otro la estrategia de la compañía se iba alejando iba cambiando y esto se fue quedando y en un año y medio no logramos avanzar a donde queríamos entonces busquen colocarlo dentro de la estrategia y si no que sea parte de la estrategia de gestión de personas la segunda recomendación muy humilde es cultura la propuesta de valor el colaborador y el liderazgo los puedes trabajar por separado y van a sumar siempre si haces una pega con cada uno de los tres por separado siempre van a ser positivos siempre vas a ganar algo pero si tú las trabajas juntas van a multiplicar o sea van a apalancar el cambio y eso es un aprendizaje que hicimos acá revisando cómo podíamos darle más potencia y más velocidad al cambio un tercer punto y que conversando con Claudio antes me preguntaba cómo medíamos y esto nosotros vamos a partir con una medición inicial y a fin de año probablemente ahora no tengamos que desplazar un poquito vamos a tener una medición en que vamos a ver cuánto hemos avanzado en conductas de la nueva cultura y eso por supuesto nos va a dar un feeling de si estamos haciendo o no lo que tenemos que hacer pero si nosotros no medimos no solo en esto sino que en la percepción que tienen los trabajadores de la experiencia o en la cultura en la que están inmersos en los sistemas de incentivos que tenemos en el liderazgo no sabes si estás avanzando o te estás quedando en el mismo lugar y en el caso de estas intervenciones de cultura puedes terminar en un lugar en el que no querías o no querías estar y eso es bastante más bastante más trágico la transformación se produce desde experiencias significativas de todas maneras o sea hoy día el ladrillo con el que hay que construir la cultura y la propuesta de valor al colaborador tiene que ver con la experiencia significativa hoy día para ir al tema experiencia el primer levantamiento que está haciendo el equipo es saber cuál es la oferta y cómo es percibida la oferta de valor actual entonces ustedes me van a decir pero tú ya tienes una no, no tengo ninguna no, no tengo ninguna pero hay una si yo les pregunto ellos van a poder decir mira el reclutamiento y selección fue de esta forma el onboarding o la inducción fue de esta forma y fue un punto súper alto y me sentí súper comprometido hasta que llegué a la primera promoción y en la primera promoción vi un concurso y no me gustó y la variable de transparencia no la da ahí y eso a mí me pegó fuerte y ya no tengo tantas ganas de trabajar acá porque tengo la impresión de que no voy a llegar a ningún lado entonces uno dice ¿esas cosas se dan? sí, por supuesto que se dan porque porque el mensaje no fue el correcto porque el correo no era el correcto porque la conversación del jefe no fue la correcta entonces hoy día en esa muy buena lámina que presentaba Claudio donde está todo el viaje nosotros hoy día percibimos que tenemos puntos de dolor y asperezas en esa experiencia pero no lo tenemos no lo tenemos sistematizado entonces lo primero es sacarnos una foto y luego ver cómo diseñamos esa experiencia para que con lo que tenemos incluso sin agregar nada los beneficios las compensaciones los procesos sean percibidos de una manera mucho más valiosa y el último punto y con esto termino que es clave para el cambio y en el fondo para que la gente tenga una muy buena percepción de lo que pasa dentro de una empresa y nos elija y nos recomiende es la coherencia y eso se persigue cuando el diseño de experiencia está bien hecho es porque es consonante y si está bien orquestado uno ve no ve baches y si uno ve baches uno siente que hay una coherencia y esa coherencia en el largo plazo de los líderes de los procesos de los procedimientos de las políticas de la compañía lo que van haciendo es que permiten sostener un nuevo relato porque podemos decir que este b que les mostraba con esta pequeña a esta b es más conveniente es más cómoda estamos mejor parados ahí que donde estábamos porque si no aquí el efecto el elástico es que cuando el proyecto empieza a perder marketing empieza a perder fuerza nos vamos devolviendo a la inicial entonces el nuevo relato y la percepción de que estamos mejor en b te entrega legitimidad y esa legitimidad permite hacer el cambio y sostenerlo en el tiempo entonces mis disculpas si me alargué un poco les quería contar nosotros estamos en el primer tercio me gustaría que ojalá sin pandemia les pueda contar que esto nos resultó y nos resultó bien y hoy día lo que dice Claudio es que estamos esto es nuevísimo el tema de experiencia del colaborador hay muchísimo por decir y nosotros como siempre nos estamos metiendo un poquito en las patas de los caballos pero tratando de hacer un aporte y particularmente para mejorar esa experiencia de los colaboradores así que muchísimas gracias por la invitación gracias gracias a Empero por la presentación y por las láminas la verdad que alguien me preguntaba por ahí si tú podías pasar las láminas yo les digo que es un poquito complicado porque lo que tú estás haciendo en realidad son láminas de trabajo que en realidad son las láminas que presentan a los gerentes y todo así que la verdad que es un poco más complicado en ese sentido igual le sacan fotos sí pero por una foto distinta te quiero voy a poner la lámina de fondo nomás acá pero quiero hacerte una pregunta ya Empero porque tenemos unos minutos antes de contestar un par de preguntas que hay quiero hacerte una pregunta para nosotros no está preparada pero estáis dispuestos te puedo hacer preguntas no sé el trance de preguntas dale dale hay una cosa que yo menciono siempre que es importante para poder recoger bastante el feedback de los colaboradores es preguntarle preguntarle y muchas organizaciones me han preguntado oye ¿hay que medir clima por ejemplo en este año con todo lo que ha pasado? y no sé cuál es la postura que tiene usted oye yo un puro dato que le quiero dar y que yo también por eso encuentro increíble lo que ustedes hacen ustedes tienen 1200 colaboradores de los cuales no ha sido digamos desvinculado ni una sola persona ni después del 18 de octubre que Concepción también fue fuerte ni tampoco en los tiempos de pandemia y eso lo encuentro que es súper barral ahora más allá de eso tener 1200 personas para darle feedback bueno es también un desafío ¿cómo veis tú eso dentro del vivo? mira hemos tenido algunas conversaciones con colegas de gestión de personas de recursos humanos y hoy día hay una tendencia yo he escuchado más de uno que dice mira yo este año clima no voy a medir porque es un año perdido y la verdad es que yo opino bien distinto y el equipo de gestión de personas de Vivo y Nuevo Sur piensan bien distinto de hecho de hecho una de las decisiones que tomó el equipo al principio de la pandemia fue medir muchísimo más de lo que veníamos haciendo no necesariamente clima pero empezamos a preguntar las condiciones que tenían en sus casas primero si estaban bien después empezamos a medir variables que fueron un poquito más evolucionadas como por ejemplo engagement liderazgo cómo estaban cómo estaban llegando las medidas de protección digamos las medidas de seguridad que habíamos puesto para el COVID cómo se estaban bajando hasta el nivel del operador y fíjate que yo creo que en esto y un aprendizaje que vamos a sacar es que mientras más mides mientras más mides más posibilidades tienes de ir corrigiendo en línea no tiene que ser algo exhaustivo puede ser algo muy sencillo uno muchas veces se pierde y quiere elegir un modelo que sea impeque para medir una variable liderazgo compromiso de la gente y la verdad es que basta una pregunta muy sencilla para entender cómo cómo está cómo lo está pasando la gente y si ve que esas cosas y esos gaps se corrigen inmediatamente hay una percepción muy positiva porque porque hay una escucha detrás hay un otro que te está escuchando y yo la verdad es que al principio me lo hicieron ver oye miramos más preguntemos y la verdad es que yo creo que ha sido un éxito y no hay que esconder la no hay que esconder la cabeza como el avestruz yo creo que hay que medir más y además les quiero contar no porque sean buenos resultados pero pero hoy día tenemos porcentajes de compromiso organizacional que están por sobre el 90 en una escala llega a 100 tenemos preguntas que dicen que tienen que ver con liderazgo y que dicen encuentro que mi jefe ha estado a la altura de la pandemia y tenemos un 85 un 90% nosotros tenemos la mitad de la dotación trabajando desde sus casas y tenemos el 50% el restante en estas 250 instalaciones que están distribuidas en localidades donde hay agua potable en estas otras regiones nosotros estamos en medio alcantarillado nosotros estamos entonces cuando tú les preguntás y sienten que el liderazgo está alto que el compromiso está alto en niveles sobre 90 da igual si aparece bajo podéis corregirlo entonces creo que en estos en estos temas y el aprendizaje que podemos sacar es medir medir mostrar los resultados dar feedback tener las conversaciones mejorar y yo les digo a los que no quieran medir clima o quieran evitar y saltarse este año no pierdan la oportunidad porque hoy día hay que tener un interés legítimo en lo que le está pasando a las personas pero adicionalmente cuando esto pase a todos los que estamos en puestos directivos y los que estamos dirigiendo esto nos van a hacer un no sé si es muy fuerte pero nos va a hacer un juicio y la historia de las de las empresas yo esto es un juicio personal va a ser le van a colocar una nota a cómo hicimos las cosas y eso va a quedar en la mente de los trabajadores en la cabeza de los trabajadores va a ser parte de la cultura también de los clientes y por supuesto que eso nos va a pegar en nuestra reputación que es un tema que ustedes hablan muchísimo entonces yo estoy convencido que hoy día es el momento de los liderazgos de hacer las cosas bien de sacarse la mugre yo creo que va a tener un va a poder contarse como una épica no como algo que dejamos que ocurriera que fuera como 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 dejar que las cosas pasen nada más a medir gracias gracias eso de tú estoy hablando yo les cuento una cosa realmente o sea es bien hay que ser valiente para medir ya dentro de yo siempre cuando hablamos de feedback o de medición yo pongo el ejemplo de Airbnb que siempre dice ellos que dentro de sus dentro de sus tres principales medidas de vida como como compañía está el pedir feedback ok y la verdad que hay muchas empresas que no nos atrevemos a pedir feedback que más o menos queremos preferimos quedarnos más o menos creyendo que lo que estamos haciendo está bien pero si ustedes están haciendo eso de medir casi toda la semana la percepción de los trabajadores yo encuentro que un ejercicio es súper valioso y encuentro que eso es valorable y lo segundo que quería comentar bueno yo siempre lo he dicho cuando he tenido la posibilidad de hacer las clases u otro webinar que estoy muy de acuerdo contigo o sea tanto clientes como trabajadores van a preguntar bueno y tú ¿qué hiciste durante la pandemia? ¿qué hiciste? ¿cuál fue tu rol? ¿cuál fue tu postura? oye ¿qué onda? echaste la mitad de empleado y repartiste dividendo ¿andás ahí haciendo alguna ayuda para la gente? ¿participaste de un acto o de una vinculación con el medio pero en forma desinteresada? o sea yo creo que de verdad no solamente lo que avance en la red social o sea efectivamente los colaboradores van a estar poniendo de cómo efectivamente las organizaciones trataron la pandemia y cómo fueron de alguna forma correspondido digamos el trabajo y el esfuerzo que están haciendo ellos ¿ok? bueno muchas gracias Jean Piero no sé Silvana hay como preguntas sí porque tenemos justo justo 10 minutos más o menos estimamos súper bien el tiempo y queríamos como nunca dejamos tiempo entonces queremos ver si hay algunas preguntas tenemos muchas preguntas querido Jean Piero y Claudio voy a ir en orden de acuerdo a cómo las fueron mandando nuestros participantes y recuerden que las que no alcancemos a responder nosotros les enviamos después la presentación en este caso la de Claudio con la respuesta a aquellas preguntas que habían quedado en el tintero la primera es ¿cómo relacionar la gestión del cambio con la experiencia del colaborador? ah buena pregunta es un tema que a mí me llama mucho la atención primero primero el tema de la gestión del cambio vamos a hablar muy rápido esto sería para un tema completo pero vamos a decir dos cosas si bien la gestión del cambio es algo que ayuda a las organizaciones ojo gestión del cambio también se ve como una insuficiencia que tienen las organizaciones y las empresas de poder transformarse de una forma más adecuada por lo tanto cuando una organización es muy rígida y la transformación que requiere no se da en la naturalidad que debería tener una organización entonces las personas no tienen ese proceso de adecuación frente a los cambios y por eso necesitamos gestión del cambio para los procesos que están pasando entonces gestión del cambio algo bueno pero denota también una insuficiencia del proceso de transformación de las organizaciones punto uno punto dos desde mi punto de vista y algo que nosotros decimos desde el CES es la importancia del diseño de la experiencia entonces yo siento que hoy día gestión del cambio también debería aprender ojo y para las personas que están en este mundo debería aprender también a diseñar experiencias que le sean significativas a las personas para poder transitar de mejor forma en ese cambio entonces así como cuando se habla de gestión del cambio de la adherencia esa adherencia que yo debo tener en la gestión del cambio también se debe dar a través de experiencia o del diseño de experiencias significativas para los equipos de trabajo que se han visto involucrados en los cambios que están teniendo la compañía y eso yo creo que es algo que antes no se veía tan nítido en la gestión del cambio pero yo creo que hoy día sí es súper nítido y por eso nosotros decimos siempre un muy buen alguien que aprende muy bien a diseñar y a entender la fenomenología de los servicios y la experiencia y entendemos lo que es diseñar experiencia no solamente aprende a diseñar para el cliente sino que aprende a diseñar para los colaboradores para los procesos que están del cambio y en el fin un muy buen diseñador de experiencia es alguien que puede ser súper útil y fundamental y central para los procesos de transformación de las compañías y ese es el valor que tiene un factor mucho más organizacional mucho más que simplemente estar pensando en el diseño de un punto de contacto con cliente ¿ok? Perfecto para Jean Piero atento dice pregúntan si es que en ESV han abordado de alguna forma el viaje del colaborador y qué están haciendo en esa línea todavía no porque todavía no pero es parte del proyecto o sea es importante mapear cómo es el viaje que tienen y cuáles son los puntos en los que hoy día tenemos experiencias que son satisfactorias y cuáles son los puntos bajos nosotros como les decía vamos probablemente en el primer tercio de la carrera y eso está un poquito más adelante pero está considerado o sea si la pregunta está considerado hacer ese mapeo sí está considerado ver cuáles son las buenas prácticas también pero primero tenemos que resolver y definir cuál es la cultura que nosotros necesitamos para cumplir el desafío estratégico y hoy día sabemos que es orientado al cliente sí ahora cuáles son las conductas que están acompañados cuáles son los hábitos que tenemos que cambiar estamos en ese proceso de definición que probablemente nos lleve hasta yo creo que estamos en mitad de año prácticamente lo que queda de año junto con algunas implementaciones entonces ¿es necesario diseñarlo? yo creo que sí yo creo que es muy difícil guiarse si no sabemos cuál es la perspectiva de los trabajadores de los distintos puntos de contacto o los distintos momentos de verdad que tienen dentro de la organización es un insumo súper importante para generar el cambio así que de todas maneras está considerado dentro del proyecto y es un insumo perfecto Jean Piero gracias oye y ya la última cuéntenos perdón Silvana bien cortito nosotros entendemos y lo que yo dije la experiencia del color es algo bastante nuevo por lo tanto hay un camino todavía con el cual recorrer ahora la pregunta es ¿es importante tener diseñado el monito del viaje? o como yo dije es más importante a veces saber de dónde venimos o sea no saco nada lo que pasa mucho con muchos clientes se meten a hacer cursos de customer journey y diseñan súper bien el viaje y cliente pero no hay ningún espacio donde se cuestiona la propuesta de valor de la compañía entonces no sacamos nada compartir con hacer viajes de clientes o viajes de colaboradores si no tenemos una base fuerte que va a ser en el caso de los clientes la propuesta de valor en el caso de los trabajadores la propuesta o marca empleadora que tenga la compañía ¿ok? Perfecto ya que está hablando usted le voy a dar una pregunta y yo diría que ya la última pregunta para dar cierre a esta jornada Claudia Jorquera pregunta a Claudio ¿ya están visualizando cómo irá cambiando la propuesta de valor post-COVID? Oye eso voy a hacer un webinar mira lo que sí tenemos claro es que hoy día nuestra propuesta nuestra indicación para las compañías con las cuales conversamos es que la propuesta de valor sí o sí tiene que ser realizada sí o sí tiene que ser realizada o sea nosotros sí consideramos que hoy día las compañías tienen que darse el tiempo de poder revisar esa propuesta de valor de hecho lo decimos dentro del punto importante de lo que va a pasar en las compañías dentro post-COVID ahora va a cambiar yo creo que va a cambiar dependiendo de la propuesta de valor que hoy día tienen las compañías o sea yo tengo que entender yo creo conociendo las propuestas de valor de muchas compañías yo creo que sí van a cambiar tienen que cambiar porque ¿dónde pongo el foco? ¿dónde pongo hoy día? ¿cómo atraigo a los clientes? ¿y cómo voy a atraer a los colaboradores en el futuro? o sea yo siento que hoy día el simple hecho de decir o el simple hecho de ya de cuestionar que ya los ingresos no son lo más importante ya va a indicar que la propuesta de valor de las compañías debería cambiar ahora esto que voy a decir es una opinión muy personal muy personal por favor y no represento ni al CES ni represento a la universidad es una opinión de Claudio López yo creo que las propuestas de valor hoy día de las compañías son mezquinas súper mezquinas y son más bien de marca son más bien conectadas a la publicidad y al marketing que a cosas realmente hacen entonces da lo mismo si finalmente cambian o no cambian la propuesta de valor de la compañía si al final terminan haciendo cosas distintas de lo que prometen al cliente ese es el problema o sea Disney por ejemplo tiene una propuesta de valor súper simple tiene un un propósito muy claro que hacer pelea a los clientes ¿ya? y tiene una propuesta con cuatro valores centrales pero Disney no hace una maravilla lo que hace es que es fiel a esa propuesta y todo lo que hace todas las decisiones que hace lo hace en base a construir esa propuesta en todos sus procesos y frente al cliente y frente al empleado por lo tanto yo separaría en dos esa respuesta primero ¿hay que revisarla? sí hay que revisarla segundo más que revisarla y ojalá que la raíces más que revisarla es ver si yo estoy siendo hoy día coherente y estoy estando alineado a esa propuesta de valor ¿ok? vamos a hacer un webinar de propuesta de valor algún día sería súper interesante para que la gente entienda ¿estamos? quiero cerrar con dos láminas nueve a la semana para que cumplamos con el horario porque estamos justo a seis y media oye estos son datos nomás que a mí me gusta poner datos porque a la gente le gusta cuando uno pone datos una compañía que ofrece una buena experiencia a las personas tiene estos beneficios y una recomendación final por favor cuatro tips y cerramos primero mira ten una propuesta de valor con poder un propósito como guía sorry que lo vuelva a repetir y ser majadero pero eso para mí es importante segundo ten sistema eficiente para conocer y aprender a tus colaboradores aprender de tus colores tercero liderazgo para develar e inspirar y finalmente las experiencias se diseñan y un buen diseño de experiencias significaría transformar muchas gracias son juntos las seis y media muchísimas gracias a ambos muchísimas gracias a las más de cien personas que se conectaron vía Zoom a todos los que nos vieron a través del canal de YouTube Jean-Pierre especial agradecimiento para ti para ESVIO como empresa miembro de nuestro círculo de excelencia esperamos tenerlos en otros miércoles de CIEX y a todos los que participaron hoy dejarlos desde ya invitados a el próximo miércoles de CIEX donde vamos a hablar de la habilitación de clientes un tema muy 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 importante en estos días donde tenemos que enseñarle y asegurarnos de que nuestros clientes conozcan el servicio y cómo usar ese servicio hoy día tenemos un gran desafío cuando estamos trasladando de alguna manera muchas instancias o contactos de servicio al mundo digital y teníamos una gran cantidad de clientes que no estaba preparada para eso la habilitación de servicios siempre ha sido importante y hoy día en este contexto aún más así que los dejo invitados al próximo miércoles de CIEX a las 17 horas con Claudio Mundi para hablar de la habilitación de los clientes y la segunda invitación como decía Jampiero a cuidarse y a quedarse en casa porque es lo más más importante hoy día un abrazo Jampiero un abrazo Claudio y a todas las personas que nos acompañaron hoy muchísimas gracias gracias a usted muchísimas gracias gracias Silvana gracias a todos por estar hoy hay una pregunta de Bernadita que dice cómo diseñar la experiencia escolar en una pyme con no menos de 10 personas qué interesante pregunta se la voy a responder la vamos a responder ok a todos los que se inscribieron les van a llegar las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes quedaron como 5 sí muchas gracias por las preguntas y seguro y me comprometo a responderla hay algunas para Jampiero también así que ahí van a tener novedades feliz gracias a Alberto gracias Loredana Mónica todos los que están dando las gracias al revés nosotros les agradecemos a ustedes por acompañarnos hoy día y en general por acompañarnos cada miércoles en los miércoles de CIEX un gusto gracias Silvana por el apoyo gracias Claudio gracias Jampiero se acaba de retirar gracias Dani por todo siempre y gracias Dani también un beso excelentes contenidos les dejaron muchos agradecimientos en el chat yo creo que fue una muy buena presentación Claudio me gustó harto gracias 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 Gracias.